Y arrancamos con ramos de flores, con peluches, con velas y con mensajes de pésame que se han ido depositando estos días frente al complejo residencial en el barrio del Campanar como homenaje espontáneo en recuerdo de las víctimas y de las mascotas fallecidas por el incendio del pasado jueves en Valencia. Desde ayer martes, exactamente por la tarde, también se ha sumado un homenaje a las mascotas fallecidas frente a la escultura Callejeros, ubicada en la plaza de los Pinazo, en el centro de Valencia, donde se han depositado una corona de flores con un lema en memoria a todas las mascotas fallecidas en el incendio de Campanar, junto a pequeños ramilletes y tarjetas sin firma, pero con un mensaje a todos los animales que perdieron la vida en el edificio. La verdad es que, consternados todavía por el drama terrible de Valencia, hoy ponemos nuestros ojos en este homenaje también a las víctimas, a las mascotas, para demostrar que España tiene un corazón grande. En el otro lado, lamentablemente he tenido que leer la noticia de un ser terrible, malnacido, que ha paleado a su perro hasta darle muerte. Lo están investigando, no tengo la más mínima esperanza en la justicia. Un perro ha paleado y muerto por su dueño, al que solamente puedo desearle que le pase un camión por encima. Así arrancamos. Muy buenas noches a todos. Uno de nuestros primeros temas tiene que ver con la detención de dos famosos influencers por violar y grabar a menores a las que captaban por su fama en Madrid. Los youtubers aprovechaban su popularidad en redes sociales para captar a chicas que se sentían atraídas por su popularidad. Después llevaban a las jóvenes al domicilio de uno de ellos y realizaban juegos con sustancias estupefacientes hasta que conseguían anular su voluntad. Y los investigadores se centran en la maleta para conseguir pistas sobre el cadáver. Recuerdan, les contábamos esta historia en el arranque de la semana. Una mujer había sido encontrada en una maleta plastificada y allí llevaba en vigo en un descampado desde el pasado mes de agosto. La pasada semana, como les decía, pues se encontraba esta maleta. Un hombre alertado por un fuerte olor decidió abrir el cierre de la misma encontrando dentro el cadáver en descomposición de esta mujer. Se está buscando su identidad. El estado de descomposición del cuerpo hace que esta identificación se esté ralentizando muchísimo. Y la Fiscalía pide siete años de cárcel para Morat por alentar a agredir a la policía en uno de sus conciertos. La acusación pública también reclama al cantante 2.000 euros por los desperfectos causados en los vehículos de la Guardia Civil. Es que fue una batalla acampal, créanme. No es la primera vez que Morat tendrá que sentarse en el banquillo. Fíjense, en marzo de 2022, que tampoco hace tanto, un juzgado de Barcelona lo absolvió de intentar robar un piso en la capital catalana al considerar que no había quedado probado que junto a un amigo asaltase la vivienda tras forzar la entrada con un destornillador y amenazar a uno de los vecinos con expresiones como te voy a matar, hijo de... ya me entienden, o te voy a esperar hasta que salgas. Y detenido, un ocupa magrebí reincidente por apuñalar a varios vecinos. Ha sucedido en La Rioja. Este hombre, un delincuente multireincidente de 33 años de edad, vuelvo a repetir que me gustaría saber qué hacer estos individuos multireincidentes en España, lugar al que han llegado, por cierto, de manera ilegal. Cierro paréntesis. Este individuo se acercaba a los viandantes con los que se cruzaba, profiriendo amenazas de muerte e intentando clavarles unas grandes tijeras de podar, lo que generó escenas de pánico e inseguridad entre los ciudadanos que se encontraban por la zona, obligados todos a huir ante la violencia desatada por este magrebí. Magrebí multireincidente que llegó a nuestro país de manera ilegal, para que a nadie le quede la más mínima duda. Y brutal agresión por celos en la isla de Ibiza. Dos hombres y una mujer secuestraron y dieron una brutal paliza a la víctima, a la que después abandonaron en un descampado. Y el jurado popular declara culpable de un homicidio por omisión al novio de Nerea Añel. Es un asunto suspendido en el tiempo, pero bueno, ya saben que entre que suceden los hechos y la justicia actúa, a veces pasa una vida entera. Es el caso. La acusación particular que representaba la madre de la joven solicitaba 14 años de prisión y reclamaba que el hombre fuese condenado por homicidio. Y los peritos apuntan que las quemaduras en la mano de un menor con autismo fueron provocados por unos monitores, lo que escuchan. Al parecer dicen que fue en el colegio y que fue con una inmersión forzada. Los dos monitores de la escuela Taiga están investigados por las lesiones del pequeño Marc bajo sospecha por las quemaduras de segundo grado de este niño, de esta criatura con autismo. Han declarado hoy miércoles ante los Mossos de Escuadra. Y otras tres mujeres acusan al director de cine, Carlos Bermut, de violencia sexual. Y ya van tres. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la huella del crimen. Gracias. 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 Y como siempre, para no perder las buenas costumbres, arrancamos con los colaboradores del programa de hoy. Carlos Capa, es periodista. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y dice que atleta, porque él va corriendo a todos los sitios. No sé cómo llega, pero lo consigue. Eso es verdad. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Gracias. Gracias. Y recuperamos a Julián Palomares, el psicólogo. Y la verdad es que hacía un montón que no estaba con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, María José de Carlos. Y a los incondicionales. Sé que ha estado de gira. Bolos psicológicos queda raro, pero desde luego sí con iniciativas y actividades vinculadas con la psicología que tiene a nuestro colaborador de norte a sur y desde a oeste de esta España nuestra. Y que usted lo disfrute, porque el viaje tiene un poder terapéutico extraordinario. No seré yo la que se lo tenga que decir. A usted, claro. Es muy sano. Es muy sano para el cuerpo y la mente. Sí, porque además es como tomar distancia. A veces no importan tantos los kilómetros, ¿verdad? Bueno, señores. A vuelta estamos con los influencers y del uso que hacen de esa influencia en las redes sociales. Han sido detenidos estos dos tipos, dos influencers, por violar y por grabar a menores a las que captaban por su fama en Madrid. Estos tipos aprovechaban su popularidad en redes sociales para captar a chicas que se sentían atraídas por su popularidad. Después llevaban a las jóvenes al domicilio de uno de ellos y realizaban juegos con sustancias estupefacientes hasta que conseguían anular su voluntad. Llevaban a las menores continuamente al mismo domicilio y el modo superandi era exactamente el mismo. Estos individuos se llaman los petacetas, dos conocidos influencers con miles de seguidores en sus redes sociales que han sido detenidos en Madrid. En fin, señores, desde el periodismo y desde la psicología mucho hay que decir sobre esta circunstancia que nos alerta, ¿no? Yo lo primero que me pregunto cuando escucho una noticia de este tipo es en qué nos hemos equivocado los padres, los profesores, los educadores con esta juventud, con esta adolescencia que cometen esta serie de actos que nos escapan a la mayoría de los ciudadanos de una razón comprensible, ¿no? Nos hemos pasado de frenada, sinceramente, es lo que pienso, ¿no? Con las redes sociales, con los elementos tecnológicos actuales y muchas otras herramientas, el ciudadano joven, adolescente, no tiene filtro, no tiene límites y actúa de una forma que es muy punible, muy punitiva en la mayoría de los casos. Más datos que les ofrezco tanto a ustedes como a Carlos Capa que toma la palabra es que estos individuos utilizaban sus dispositivos móviles y las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio, sí, lo han acertado, para agravar las agresiones sexuales. La investigación comenzó el pasado mes de diciembre tras recibir una denuncia en la que se informaba de que en un domicilio del barrio de Vila de Vallecas podrían estar abusando sexualmente de menores capa. Bueno, en este caso, lamentablemente, nos vemos cotidianamente hablando de estas cosas con las redes sociales. El otro día hablábamos de esas personas que mueren, que pierden la vida por hacerse un selfie, ahora con estas grabaciones, esta gente que coge esa popularidad y creen que eso les pone en un espacio diferente o superior. Y hay que decirles que no. La popularidad ni es un atenuante ni es un eximente de la responsabilidad criminal. Incluso puede ser un elemento agravatorio de ella. Y además son delincuentes muy tontos, muy tontos, porque lo primero que quiere un delincuente es no dejar pruebas. Alguien que se graba y deja las pruebas, aparte de cometer un nuevo delito de revelación de secretos o algunos coadyuvantes, encima se lo deja muy fácil a la policía. Efectivamente, nos hemos pasado de frenada, pero es que además lo hacen tan mal que lo dejan tan fácil que afortunadamente se les puede quitar de la circulación con cierta facilidad. Vamos a buscar más análisis en la voz de Remedios Fernández. Muy buenas noches, Remedios. Buenas noches, María José. Sí, estábamos justamente en ese punto en el que nos planteábamos efectivamente esa idea de que no solamente cometan el delito, sino que además lo graban, como si fuera una pieza de caza de la que hubiera que sentirse orgulloso. Tremendos remedios. Sí, yo sobre este tema me gustaría explicar que es muy común en la pedofilia y en la pederastia, concretamente el ser coleccionadores de imágenes. Y esta gente tiene todos los elementos de violadores en serie y de pederastas coleccionadores. Qué barbaridad. En cualquier caso, desde la psicología, también desde el estudio, Julián se preguntaba que hemos hecho mal. No sé cuál es tu análisis sobre esta noticia, sobre el impacto que tiene y además el peligro de que muchas otras niñas, porque estamos hablando de niñas, de personas muy jóvenes, de mujeres muy jóvenes que se sienten atraídos por esta gente, ¿no? De esta calaña y que pueden volverse a repetir, si no se están repitiendo ya en estos momentos, aunque no lo sepamos. María José, este caso es un compendio de psicopatología sexual. Tiene todos los elementos de hacer un tratado de psicopatología de agresor sexual. Lo tiene todo. Tiene el análisis de la víctima que es seducida por un depredador. Esto lo hacen los pedófilos. Seducen como el lobo feroz hace con capelucita. Seducen a la víctima. Luego son capaces de atraerla, son capaces de drogarla, de actuar en manada. Lo tiene todo. Todo. Deberíamos hacer un programa específico sobre este caso. La verdad es que sí, tienes toda la razón. Los jueves ya sabes que tenemos nuestro programa especial, así que voy a tomar muy en consideración esta sugerencia que has hecho, porque además también puede servir para prevenir. Pero ¿cómo le explicamos a las jóvenes que nos puedan estar viendo bien a través de la televisión o cualquier otro dispositivo móvil, alertándolas en la prevención sobre individuos de esta categoría? ¿Qué se puede hacer como prevención? María José, el cuento de capelucitas se creó para alertar a los niños de los depredadores sexuales. Pero se hizo de una manera tan sumamente sutil que los padres no eran capaces de decir las cosas en la cara y utilizaron ese cuento. El que las chicas se sientan atraídas por el lobo es tan común y tan antiguo como el cuento. Como el cuento y como el hombre. Claro, aquí estamos hablando también, naturalmente, no solamente de la seducción que estos dos individuos, que bueno, en fin, esto irá a gustos, claro, podrían tener sobre estas criaturas, sino que además, naturalmente, estamos hablando de alcohol y de drogas. Bueno, estamos hablando de drogas porque el alcohol es una droga tan potente como el resto. ¿Droga dura? Según la OMS, es droga dura. Efectivamente, droga durísima y naturalmente utilizan este tipo de estupefacientes para anular la voluntad de las muchachas. Además de todo eso, actúan en grupo, lo cual hace que las niñas se sientan más confiadas. Si son varios, parece que es una reunión, es un guateque, es una fiesta, y no se esperan que puedan ser agredidas sexualmente si hay más gente. Tiene todos los elementos, todos, de verdad. ¿Qué aspecto más interesante este último que nos has dejado? Remedios, y que además voy a proponer a la mesa la idea de que si es en manadas y son más, pueden crear un foco de confianza. Qué interesante. Remedios, te mando un fuerte abrazo y, como siempre, muchísimas gracias por participar y por ofrecernos tu análisis y tu reflexión. Muchas gracias, María José. A vosotros. Un saludo. Gracias. Qué bueno, es verdad que puede infundir más confianza. En principio, la verdad es que yo hubiera pensado que era lo contrario, porque si son muchos no te puedes enfrentar, por mayoría, pero me ha gustado, porque creo que en la confianza está todo. La manada lo que hace es un efecto multiplicador sobre las actuaciones del individuo. El individuo se crece en un momento dado, pero no acaba de traspasar una cierta línea. Esa se ve traspasada con el impulso de los iguales, en lo que es la manada. El colega, el compañero que te incita, que te potencia, que venga, tú eres capaz, este tipo de cosas. Entonces te disparas. Cosas que tú, cuando estás a solas, en la intimidad de tu habitación, y si te pones a pensar lo que sucede o ha sucedido, no lo hubieras llevado a cabo, no lo hubieras hecho. Pero rodeado de ese impulso motivador, es muy potente, es un refuerzo muy potente. ¿Y para la víctima? Vamos, para la víctima la hunde. Vamos, para la víctima se ve, si es difícil ya el uno a uno, vamos a decirlo así, en el momento que estás rodeada de un grupo acosándote, te hunde, te deprime. La víctima llega incluso a ni siquiera ejercer, como deciros, ni siquiera hacer una defensa activa. Claro que podría parecer que acepta, pero no acepta. Nos ha pasado muchos casos. Ha pasado muchos casos. Ante la marabunta de estímulos contrarios a la persona, a la víctima, se bloquea. Y ni siquiera es capaz de decir no o es capaz de salir corriendo. Incluso ni siquiera de chillar, ni siquiera de hablar. Porque no sale en chillido. Se bloquean, se bloquean. Sí, yo me gustaría poner el acento muy interesante de ambas reflexiones, la de Remedios y la de Julián. El acento en que en este caso de agresión sexual de manada, como en otros tantos, no se va a buscar a la víctima, sino que se genera un espacio de confianza para atraer a la víctima a tu terreno. Entonces ya claro, todo es más difuso. No es alguien que te está acosando en la calle o en un autobús, como veíamos hace unos días también. Sino de alguien que voluntariamente va a otra cosa probablemente que no a ese... Esto decía Remedios muy bien lo del guateque, ¿no? Es una fiesta, un guateque. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas y no pensar que esos espacios, por estar en grupo, por invitarte a tu casa, por ser popular, generan confianza. Es difícil, ¿no? Pero que los jóvenes tengan ese concepto de autoprotección, ¿no? Pues ahí los tienen, dos youtubers, los petacetas, que utilizan esa fama, popularidad, como ustedes quieran llamarlo, para atraer a mujeres a su casa, drogarlas y después agredirlas sexualmente. En fin, que lo tienen todo para ser influencers, es decir, gente que influye en la sociedad. Mira, si gentuza como esta son los que influyen en la sociedad, que paren el mundo que me bajo. Por cierto, supongo que conocíais la noticia, nuestros telespectadores, desde luego sí, porque la compartíamos con ellos. ¿Cómo es posible que se encuentre una maleta en Vigo desde el mes de agosto? En un descampado. Pero, además, lo curioso de todo esto, ya lo saben ustedes, es que había una vecina que dice, es la que dice, sí, sí, esa maleta lleva ahí desde agosto. ¿Qué digo yo? Pero ya alguien ve una maleta plastificada en un descampado desde el mes de agosto y no llama a la policía. Caray, qué barbaridad. Bueno, el caso es que dentro de la maleta aquí hay una mujer muerta, con una tela en la cabeza. No está desmembrado el cuerpo, pero no saben quién es. Es muy curioso porque orgánicamente un cuerpo, evidentemente, genera una serie de fluvios y de olores que, curiosamente, han sido topados, han sido tapados por la maleta. Al estar cerrada. Eso es. Y plastificada, entiendo. No sé si estaría plastificada, pero entre nosotros. Y, permitirme la broma, menuda marca debe ser para tener esa seguridad en cubrir los objetos internos que hay en la maleta. Perdonarme la broma, pero es curioso que desde agosto, es que estamos en febrero. Es que estamos en febrero. A mí me llama poderosamente la atención y estoy absolutamente convencida que al doctor en Psicología y Ciencias de la Seguridad, Salud, Javier Urra, también le ha sorprendido enormemente esta noticia. Javier Urra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Todavía a mis 66 años hay noticias que me llaman la atención. Y eso que hemos visto mucho, María José, hemos visto muchas situaciones porque el ser humano, bien lo sabes, es capaz de lo mejor y capaz de lo peor. Desde luego que sí, me llamaba la atención, fundamentalmente, por supuesto, el que haya una mujer muerta en una maleta, con la cabeza tapada, con una tela, que no se sepa su identidad, me sobrecoge. Pero me llama la atención, poderosamente, que una vecina viera esa maleta plastificada y sin embargo fuera incapaz de llamar a la policía o de alertar, oiga, lleva una maleta aquí desde el mes de agosto, caray, que vamos a empezar marzo. Bueno, tenemos dos tipos de ciudadano. El que avisa con cierta prontitud a las fuerzas de seguridad de todo lo que le llama la atención y eso tiene sus éxitos. Es verdad que a veces son falsos positivos. Y luego hay otra gente que no avisa de nada, que no se quiere comprometer de nada, que tiene miedo a todo y, por lo tanto, que calla eso como puede callar el grito continuado de un niño en la habitación del lado de su casa. Y luego dice, ah, pues sí, yo ya oía golpes y gritos. Bueno, sí, pero usted no llamó, no avisó. Bueno, tenemos gente que es ciudadana y gente que es consumidora. El ciudadano se compromete con todo, el consumidor solo exige porque paga. Bueno, esa es una diferencia clarísima, ¿no? Eso lo explica todo. Eso lo explica todo y, además, en pocas palabras, qué capacidad de síntesis metiéndonos en harina se busca la identificación. De esta mujer que lleva fallecida desde, bueno, digo yo desde el pasado mes de agosto, pero podría haber fallecido antes. Bueno, quizá ha sido asesinada antes porque no sabemos muy bien tampoco cómo llegó esta maleta y una mujer sin identificar. No sabemos quién es, Javier. Aquí hay otra cuestión que a mí siempre me asombra, me preocupa y que las personas que nos ven deben de planteárselo. ¿Sabes? ¿Qué vidas hay en el mundo? Eso es, eso es. Mi vida, mi universidad, mis compañeros médicos, esa es mi realidad. Pero luego hay otras realidades de su mundo, de miedos, de droga, de prostitución, de armas, de dinero y mucha gente que está esclava, realmente esclava en 2024, pues de situaciones. Más en un mundo donde ya hay menos fronteras y también me llama mucho la atención, no en este caso, sino en otros casos donde muchas veces inclusive una persona muere, desaparece y nadie parece poner búsquedas. Búsquedas, igual que tenemos todo lo contrario y bien lo sabe, las búsquedas que se hacen desde esos desaparecidos, jóvenes o menos jóvenes que desaparecen y que luego nunca más se vuelve a aparecer. Es decir, la criminalidad tiene una cifra oscura, no nos engañemos, importante. Parece ser, lo de como dato, que una familia portuguesa sospecha que la fallecida pueda ser una desaparecida hace año y medio. La mujer que encontraron dentro de la maleta medía, metro y medio y tenía aproximadamente unos 50 años de edad, en cualquier caso, creo que la reflexión es la de Urra, ¿no? Como sobrecoge pensar que alguien ni siquiera, verdad, va a solicitar la búsqueda de una persona desaparecida, ¿no? Porque esta mujer ha tenido que desaparecer de su entorno familiar, de su entorno social, de su entorno laboral, de algún entorno. Sí, es verdad. A veces la gente tenemos muchísimas relaciones sociales, a veces hay personas que tienen muy poca relación, hay mucho de soledad. Igual que hay personas que todos conocemos en las grandes ciudades que viven en las calles mendigando, tengo que decir que casi un 40% de las personas que se dedican a la mendicidad en las ciudades sufren malos tratos, vejaciones por las noches de ciudadanos o llamados ciudadanos. Un 20% de ellas son ejecutadas por jóvenes que les insultan, les agreden, les orinan. Eso demuestra la peor catadura moral del ser humano. Es decir, nadie estamos libres de acabar en la mendicidad, el invierno es muy frío, el verano es muy caluroso, estar tirado en la calle. Es verdad que algunos de ellos tienen trastornos mentales y que son muy refractarios a ser ayudados y llevarles a una residencia, pero que alguien desprecie, escupa, orine, patee a una persona indefensa, se prueba inequívoca de los miedos que tiene el ser humano al distinto y cómo puede salir la parte peor, más instintiva, no diría ni animal, la peor del ser humano. Pues precisamente escuchándote las vueltas que da la vida y cómo alguien de pronto puede agredir a una persona pensando que quizá él nunca va a estar en esta situación, hay que decir que no. Sé que algún día tendré la enorme fortuna de darte un abrazo aquí en el estudio. Ese día te contaré una historia, es la historia del Señor de los Pajaritos. Pues estaré encantado y además me comprometo públicamente a ir algún día a vuestros estudios, estar más rato y estar muy a gusto con las amigas, que son más de una que tengo, porque tienes un muy buen equipo, se preocupa, puede usted venir, puede usted llamar, a qué hora va a entrar, en fin, te da gusto. Muchas gracias. El tratamiento con afecto es algo muy humano y es la contraposición a lo que estábamos diciendo del desprecio humano o de esos hechos tan terribles como el que estabas planteando. Matar, por ejemplo, es terrible, pero desmembrar a alguien, decapitar, cortarle la cabeza, es algo realmente espeluznante, sí, espeluznante. Es lo peor del ser humano. Quiero despedir a Javier Urra recomendándoles a todos ustedes su última obra, La vida íntima. Quien asiste a este programa sé que no lo hace solamente por el interés informativo de la crónica negra, sino por ese lado humano de desarrollo personal y de crecimiento que tiene la huella del crimen. Así que aprovecho a ese público objetivo para recomendarle con toda la confianza ese último trabajo, la vida íntima que les va a ayudar enormemente a vivir una vida mucho más consciente. Muchas gracias, Javier. Un abrazo y hasta muy pronto. Hasta muy pronto, querido. Un saludo. Nos vamos a hacer un altito en el camino, pero permítanme que tengo un planazo para el fin de semana. Ni se muevan, también para nuestros colaboradores. Próximo fin de semana, que está cerca, 2 y 3 de marzo y además ya en el mes de la primavera, que no se puede ser un mes más festivo. El próximo 2 y el próximo 3, sábado y domingo respectivamente, de marzo, se celebra en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid, la Feria del Coleccionismo Militar, no solo militaria. Compraventa e intercambio de todo tipo de artículos militares. Uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, juguetes, banderas, cascos, qué sé yo. Lo que quieran, lo van a encontrar. Y además, fíjense, exposición de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas, zona Airsoft con galería de tiro para los más pequeños. La entrada, un donativo para la Fundación Don Rodrigo de 7 eurito, ya ve usted, y los niños menores de 12 años entran gratis. Más información en www.nosolomilitaria.es Nos vamos, pero regresamos enseguida con Carlos Capa y con Julián Palomares. Más información en www.nosolomilitaria.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos cinco minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. Pero no pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel맛3000 Y cambiamos inmediatamente de asunto, pero como bien decía Julián Palomar, que no Palomar es el tema de la maleta, se está buscando el ADN para identificar a esta mujer de aproximadamente 50 años y un metro 50 de estatura que estaba dentro de una maleta a la que habían asesinado y llevaba en vivo en un descampado desde el pasado mes de febrero. Pero decía Julián Palomar que era digno, desde luego, de un argumento de una novela, de Agatha Christie. Sí, ciertamente nos llamaba, en la publicidad nos llamaba mucho la atención el que lleve la maleta en principio, o que se sepa, desde agosto, y estamos en febrero ya marzo, y bueno, nadie se ha dado cuenta de que está ahí la maleta. Y si alguien se ha dado cuenta, lo trata como un mero desperdicio. Es decir, empezamos a ver las cosas con una... Hacemos una selección, una selección. Entonces, ¿algo útil? Vale. ¿Algo que no es útil? Estaría sucia seguramente, estaría en una zona de difícil acceso, con maleza, etcétera, y nadie se ha dado cuenta. ¿Viene verdad que nuestros servicios y cuerpos... Sí se han dado cuenta, Julián, porque los vecinos son quienes han dicho que esa maleta llevaba ahí desde agosto. Es decir, que si yo cerca de mi casa veo un objeto, y más o menos veo que permanece en el tiempo, es decir, que si lo sabían, si ya habían visto una maleta, otra cosa es que, como bien has dicho, con esa mente de psicólogo, pues claro, probablemente era un objeto sin valor, porque si no, naturalmente ya habrían ido, ¿no? Y seguramente sería un descampado donde habría otro tipo de desechos, de escombros, entonces, bueno, pues los servicios municipales de limpieza, que no deben pasar mucho por allí, no trabajaban ni tal, como una silla vieja, como un sofá roto, pues nadie se preocupa. A mí me preocupa más que nadie hubiera, por lo menos aparentemente, denunciado la desaparición. Cuando hay una desaparición, que se puede concentrar en un espacio geográfico concreto, pues las fuerzas de seguridad se dedican a buscar al desaparecido. Si no se llega a alguien a abrir la maleta, nadie, eso es triste, ¿verdad? Que pueda desaparecer una persona, un ser humano, y que nadie se preocupe... Que nadie la haya reclamado. Que nadie la haya reclamado. Esa es la parte, para mí, más dura de esta noticia. Porque, como decía Javier Urra, tenemos una sociedad que parece que es todo muy transparente, pero hay otra sociedad que si no oculta, está ocultada, ¿no? Es una lástima. Cambiamos de asunto. La Fiscalía pide siete años de cárcel para Morad, un tal Morad por alentar a agredir a la policía mientras el individuo grababa un videoclip. El cantante Morad ha aceptado dos años de cárcel, pero no ingresará en prisión debido a la falta de antecedentes. El rapero ha acudido al juicio que se celebraba este miércoles en la Audiencia de Barcelona por estar acusado de, presuntamente, atentar contra agentes de la policía local del Hospitalet cuando le instaron a dejar de grabar un videoclip en la calle por falta de permiso. El juicio se ha saldado con un acuerdo entre Defensa y Fiscalía por el que Morad ha admitido los delitos de incitación a desórdenes públicos y atentado. ¿Usted reconoce los retos y se conforma con las penas, una vez modificadas, que le han sido solicitadas? Sí. Puede volver a su sitio. Antes del acuerdo, la Fiscalía reclamaba una condena de siete años de prisión y en la sentencia que el tribunal ha dictado este mismo miércoles se ha aplicado al cantante una atenuante muy cualificada de reparación del daño porque ya ha consignado más de 2.400 euros en concepto de responsabilidad civil. La defensa de Morad ha pedido que se suspenda su ingreso en prisión por ser una pena de dos años. La Fiscalía se ha mostrado a favor y el tribunal lo valorará en la fase de ejecución de la sentencia. Y se lo contaba al inicio del programa, no es la primera vez que Morad, este individuo, ha tenido que sentarse en el banquillo porque en 2022, concretamente en marzo, es decir, que se cumple el aniversario, un juzgado de Barcelona le absolvió de intentar robar en un piso de la capital catalana al considerar que no había quedado probado que junto a un amigo asaltase la vivienda tras forzar la entrada con un destornillador y amenazase. Esto sí que lo hizo el individuo a uno de los vecinos con expresiones como te voy a matar, hijo de... Ya me entienden. O te voy a esperar hasta que salgas. Vamos, pelín violento es el individuo, ¿no? Eso parece. Y según la noticia, pues en concreto yo cuando la escuché la ley entendí que era igual un tipo reincidente, un tipo agresivo, un tipo que se saltaba todos los filtros de la autoridad competente. Según hemos visto en el vídeo, pues me aparecen ciertas dudas. Si ya antes en el juicio ha salido sonerado, pues claro, luego con la responsabilidad civil de 1.400 euros, creo que han dicho, ¿no? 2.041. 2.041, perdón. Según tasación, dice que... Dice, tenéis la puntería en el culo. Le vais a dar a mi coche. Los daños ocasionados, según tasación judicial, ascienden a 2.041. Te lo digo, pues yo también había visto la otra cifra más reducida y contrastada son estos 2.041. Y luego, claro, si le condenan a dos años, mientras no pase dos años, pues evidentemente no entra en prisión. Lo que pasa es que es de estas figuras que al ser una persona mediática que está en las redes, que mueve mucha juventud, pues es sinceramente un ejemplo un poco raro. Bueno, es que estamos hablando de un personaje que no es que un día comete un acto y se enfrenta, en fin, por la notoriedad. Es que es un reincidente del libro. De hecho, ya tiene prohibida la entrada a un barrio de hospitales por su reiteración en provocar... Parece que le tiene cierta obsesión a la fuerza de seguridad y, bueno, pues la verdad que tiene una buena defensa. Es verdad que lo vimos en el caso Alves hace poco, el atenuante de reparación del daño es muy efectivo en la jurisdicción penal. Entonces dice, bueno, pues mira, yo me gasto 1.500 euros, que ya los habré ganado con la popularidad de las redes, no sé qué, y con eso... 2.041. Perdón, que no acertamos con la cifra 2.041 y, bueno, pues ya estamos con la cosa. La verdad es que sorprende, no sorprende, bueno, así es la legislación, ¿no? Pero que alguien salga otra vez a la calle a volverla a liar, espero equivocarme, pero me temo que no lo haré, bueno, pues con este tipo de convenios, de acuerdos, tal, pues también... No es el único. ...llama la atención, no, no, desde luego. Lamentablemente no es el único. Hecho más, ¿quieren que echen más leña al fuego? Pues venga, voy a echar más leña. Resulta que este individuo, que ya les he contado que bueno, que ha sido absuelto, pero también ha montado un atercado con la policía hace algunos años. Verán, se enfrentó a otra petición de seis años de cárcel por amenazar a un mosso de escuadra con una pistola Taser durante el toque de queda por la pandemia. Recuerdan, cuando las restricciones aún estaban vigentes, otro juez, el titular del juzgado de instrucción 2 de Cornellá, en Barcelona, archivó otra causa contra el rapero por presunta desobediencia y atentado contra la autoridad. Así que lo que digo yo es que aquí tenemos una suma, es decir, que no es una cuestión solamente que este individuo decidió, mientras que grababa un videoclip, tirar piedras, huevos, insultar a la policía, faltar al respeto, pasarse por el forro, por el arco del triunfo, como ustedes consideren más conveniente la ley en este país, sino que además amenaza con una pistola Taser a un policía durante la pandemia. Parece ser que llama a hijo de ya me entiende y te voy a esperar aquí hasta que salgas, que digo yo, que no sería para invitarle a un chocolate con churros, en fin, que aquí se amontonan cosas y aquí ya retomo las palabras de capa. Sí, evidentemente no es un personaje muy recomendable y es de ese tipo de personas en las que aunque nuestro sistema penal siempre lleva al delincuente hacia la reinserción, pues parece que en este caso tendrá que esforzarse mucho, entre otras cosas porque como además de forma efectiva no cumple ninguna pena porque una vez está suelto, otra vez tiene una multa, otra vez está... Esto es España. Si hay alguien que quiera delinquir naturalmente sabe que esto es el paraíso del crimen. Aquí la gente, en fin, ya saben, reincidentes y si no, pues yo ya les paso todos los programas de la huella del crimen a quien corresponda y ya pues lo van viendo. Si no es esto el paraíso del crimen, aquí vienen, delinquen y a la calle, no se lo creen, claro que se lo creen ustedes sí. Detenido, uno ocupa magrebí, reincidente, oh vaya, reincidente, por intentar apuñalar a varios vecinos en Nájera, en La Rioja. Este hombre, un delincuente multireincidente, que digo yo, que qué hace este individuo en España, que entra de manera ilegal y que viene a delinquir y que la justicia en España le permite que siga delinquiendo y que esté en la calle. Bueno, pues este individuo que no sé si les he dicho que tiene 33 años de edad, pero vamos, se lo recuerdo, se acercaba a los viandantes con los que se cruzaba profiriendo amenazas de muerte e intentando clavarles unas grandes tijeras de podar, lo que naturalmente generó escenas de pánico e inseguridad ante los ciudadanos que los pobres se encontraban por la zona tranquilamente y claro, les obligó a huir ante la violencia desatada por este por este Magrebí. Magrebí reincidente que entra de manera ilegal en nuestro país y que nos cuesta dinero, por cierto. Bueno, en esta noticia yo al leerla hay siempre datos que hay que cogerlos con muchas puntillas. Me explico. Aún a riesgo de ser un poquito problemático lo que voy a decir. Se hace hincapié en un Ocupa Magrebí reincidente. Evidentemente nuestro sistema judicial lleva unos procesos nos gusten más o nos gusten menos los tenemos que ir acatando. Bien es verdad que dependiendo de qué pena de qué acto ha realizado pues así ha tenido un juicio en un mes o en un año y son acumulativos es decir si tú cometes un delito y te caen dos años no entras a cárcel pero si el mes siguiente cometes uno de seis meses ya entras no sé no sé si me explico bueno no te lo voy a discutir naturalmente permíteme que me ría otro dato voy a hablar discúlpame pero no ojalá ojalá tu análisis es el análisis sesudo de una persona como Dios manda lamentablemente no es cierto no es que no sea cierto lo que dices no es cierto que funcione así en este país porque yo ahora mismo la verdad es que se me vaya a la cabeza de tantos casos como tenemos pero yo te puedo traer aquí otro individuo que estaba en la calle había pero bueno yo creo que un expediente delictivo pero de veinte detenciones y terminase asesinando a una persona si eso fuera si es verdad que fuera acumulativos toda esta panda de desgraciados no estarían en la calle pero siempre y cuando haya tenido juicio es decir si le has detenido pero no tiene juicio porque nuestro sistema judicial alarga los plazos vete tú a saber poniéndonos en riesgo a todos por cierto peligra la vida de los ciudadanos gracias a la ineficacia de la justicia un dato positivo por romper un poco la línea un dato positivo año 2021 delitos en España el total de delitos en España fue de 453.222 personas vale datos del 22 oficial del ministerio y del INE se han reducido en un 6% se ha bajado a 426.416 es decir 36 no 25.000 delitos menos algo positivo bien españoles ojo el dato españoles tenemos 316.356 magrebis toda África no magrebis solo toda África 36.000 a que parecía sin saber estos datos como que mucho mucha más población de origen africano o magrebí eran los que delinquían no nos pasa como el efecto bobo patera cuando aparece un ciudadano de color subsahariano en nuestras costas o en nuestras ciudades llama mucho la atención porque es de otro color pero eso y dime una cosa como es posible Julián ya más es que no puedo más que agradecerte efectivamente el interés que siempre te tomas en este programa los datos los apuntes como tienes la mesa siempre llena de tus notas y tú me puedes decir como es posible que todas las noticias de la huella del crimen que son 8, 7, 9 diarias diarias yo tenga que hablar de sucesos terribles terribles a manos de personas que han llegado de manera ilegal a este país y que además son multirreincidentes no lo entiendo porque yo no los busco o sea yo no los busco o sea yo no voy buscando venga a ver si encuentro a un delincuente del continente africano que haya entrado en mi país de manera ilegal y que sea un asesino multirreincidente yo no lo busco me lo encuentro y yo voy y lo cuento que es mi obligación contar las cosas cierto pero imagínate un ciudadano de Cuenca que comete un hecho delictivo también lo cuento ya pero a nivel de todos los medios es noticia un ciudadano esporádico de cuenta de Cuenca que ha robado en un supermercado y ha agredido a una persona al salir la verdad sinceramente me pasa a mi nos pasa a todos empezamos a discriminar y que nos llama más la atención titulares es decir algo que destaque como que en este caso ciudadano magrebí que ha entrado ilegalmente pues si nos llama toda la atención vamos a ver es que vamos a imaginarnos por un momento que una cosa es contar las historias y otra cosa es vivirlas es que tú imagínate que estás tranquilamente paseando con tu mujer y con tus niños por Nájera perdón en la Rioja y de pronto aparece este individuo esto es de lo más o sea esto es de lo más tonto que yo he contado en el programa y todo hay que decirlo esto esto es una esto es un chuche verdad que ustedes lo saben mis queridos amigos para los dramones que contamos aquí esto es una tontería una tontería pero oye que tú vas tranquilamente y viene un tío insultándote e intentando clavarte unas tijeras oye lo mínimo que dice es este tío porque está aquí pero esto es lo menos que hemos contado hombre a mí si un señor de Cuenca quema viva quema viva su mujer delante de sus hijos lo cuento de la misma manera que cuento que un egipcio ha asesinado a una persona de la misma manera que cuento que un magrebí multireincidente le ha quitado la vida a otra o que los menas están terminando con ciertos barrios de Madrid como por ejemplo el Batán o por ejemplo Hortaleza donde la gente se ha comprado casas que hoy valen nada porque han sembrado el pánico pues no me gusta pues no me gusta esta es la realidad yo le apuntaría y efectivamente creo que lo que señalaba Julián pues es correcto tenemos una impresión lo diferente siempre llama más la atención un hecho informativo siempre siempre diferente pero claro la estadística tampoco discrimina es decir son españoles efectivamente son ciudadanos españoles de esos también hay que decirlo aunque la estadística no lo diga muchos son ciudadanos españoles de segunda generación o con una residencia en la Gran España que han obtenido la ciudadanía o la nacionalidad española pero que no dejan de ser magrebíes por decirlo en esos términos era un magrebí era un magrebí español hay magrebíes españoles yo creo que lo importante es el delito da igual quien lo cometa el color que tenga y de donde venga y también es cierto una cosa es verdad que ha podido haber un cierto descenso de la criminalidad pero los últimos datos también del ministerio indican que el incremento de los delitos graves por lo menos en el último año es importante los de homicidio casi un 18% vamos a sumar más datos porque yo naturalmente no vengo pertrechada como viene Julián Palomar él siempre tan tremendamente profesional con todos esos datos pero precisamente el viernes pasado yo seguía un programa en Youtube que estaban pero yo no sé si se referían a Barcelona entonces me voy a pillar los dedos pero desde luego hablaban de cómo había aumentado los delitos en manos de extranjeros normalmente personas que vienen a España de manera ilegal entonces vamos a contrastarlos porque yo como tengo la aspiración a que Julián Palomar pues ya nos visite con mayor frecuencia pues vamos a contrastar esos datos estos seguro que son pero algunos otros suben por ahí porque la delincuencia más brutal ha extendido los delitos más graves han crecido y han crecido además en dos dígitos no en cualquier cosa puede que se hayan rebajado el común de los delitos pero claro el común de los delitos puede ser una no sé una pequeña estafa que no digo que no sea un delito pero claro no es lo mismo apuñalar a alguien que estafarle 500 euros no es lo mismo quitarle la vida a alguien que quitarle la cartera entonces es complicado de todas maneras lo que siempre es un problema de sensación de seguridad alguien que es pues tenemos sensación de inseguridad reconocido que todo el mundo la propia guardia civil un delincuente conocido que sabe que da problemas que tal pero bueno que hace en la calle pero está ahí que hace en la calle generando inseguridad ¿cuántas veces les he contado yo aquello de bueno fulanito de tal un tipo conocido por la policía pero está conocido por la policía porque está en la calle y yo no hablo de robos de cartera en este programa como ustedes bien saben yo hablo de grandes dramas yo hablo de sucesos como dirían en la película que harían vomitar a una cabra bueno Otelo que bien me viene tener a mi derecho a un psicólogo Otelo porque vamos a hablar de celos brutal agresión por celos a una mujer en Ibiza pero espérense que verán ustedes que dramón dos hombres y una mujer primero secuestran después dan una enorme paliza a la víctima y la abandonan en un descampado agentes de la policía nacional de Ibiza han detenido a tres personas dos hombres de 46 y de 41 años y una mujer de 39 todos de origen español por agredir a una mujer en el puerto de Ibiza meterla en el interior de un coche y abandonarla posteriormente en un descampado de la isla esto es muy periodístico Carlos que ha pasado cuéntanos más pues sí en fin eso realmente los crímenes o los delitos pasionales pues son bueno pues una un constante desde la historia de la humanidad en este caso es algo que realmente llama la atención por la brutalidad de la superioridad estamos hablando de una mujer contra dos hombres de 40 años y otra mujer tres contra uno y por ese ensañamiento y por esa premeditación no es que sea una discusión que surge y entonces no, no la esperan la buscan la meten en un coche la llevan a un descampado indefensa la guardan en la calle la meten en la secuencia bueno lo bueno si es que tiene esto algo bueno es que hay tal acumulación de delitos desde el secuestro las agresiones o el intento de homicidio el homicidio frustrado lo que quiera calificar cuando haya que estas tres personas van a tener que esperemos pasar un buen tiempo reflexionando sobre sus actos en prisión esperemos luego vamos con el abordaje psicológico con Julián hacemos un alto en el camino pero les voy a dar una magnífica recomendación para todas aquellas personas que a pesar del paso del tiempo caray quieran mantenerse pues lo más jóvenes posible ese es el deseo pues yo tengo la solución con la celantiox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colácele antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son colágeno elastina tropoelastina y también ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobrio al día de colácele antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colácele antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91446000 y en parafarmaciasmundonatural.es volvemos en 0,0 la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y la media y la media pero yo lo que me pregunto y que se estarán preguntando todos ustedes en esta historia en la que el titular hoy que además estamos polémicos con los titulares ¿se conocían entre ellos? bueno pues no tengo el dato pero vamos es posible no tiene ningún sentido esto lo de los celos es que no lo entiende los celos evidentemente hay alguien celoso otra cosa es que quien ejecuta o quien acompaña es que no lo veo yo cumplir con esa venganza pasional tuviera más o menos relación con esta gente va por la calle tranquilamente esta mujer pobre mujer va por la calle y se la abalanzan unos individuos que le meten una paliza de padre señor mío y la dejan tirada pero ¿había una relación entre ellos? sí parece ser que tenía una relación sentimental con o uno de ellos o con alguien relacionado con con uno de ellos dice el psicólogo ya 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 es que ese dato se me había perdido es que me llama la atención lo había visto si no parece es absurdo que alguien vaya por la calle y a una persona que pasea por allí y diga pues a esta misma hora la secuestramos la paleamos y la dejamos en un descampado pero algún móvil tiene que haber fijaros voy a daros un dato porque claro a mí me parece que esto en plena calle es brutal dicen que lo que les hemos contado que fue abordada por detrás la tiraron al suelo empezaron a golpearle en la cara patadas puñetazos en la cara arrastrándola hasta un coche donde se encontraban dos hombres es que yo me imagino la escena y como me puedo sorprender que alguien no avise a la policía porque encuentre una maleta en Vigo desde el pasado mes de agosto si no llaman a la policía por una mujer que grita que apalean y que arrastran a golpes hasta un coche señores que está pasando y además recordemos que esto sucede en Ibiza que es una isla una isla o sea ya de entrada es una isla y pequeñita quiero decir que las oportunidades y bellísima por supuesto pero que las oportunidades de salir impune de un acto como ese son francamente limitadas es decir hay esa pasión ese acto de celos evidentemente ofusca o nubla el juicio pues aquí la siguiente observación desde la perspectiva psicológica también es la distancia no sabemos lo mismo esto fue a las 5 de la madrugada porque a las 5 de la madrugada en Ibiza hay gente la distancia y el tiempo coincidí en el año pasado en enero febrero y estuve en Ibiza por una serie de cuestiones y me sorprendió lo vacío que estaba Ibiza así me recorrí toda la isla en invierno claro es muy diferente enero febrero marzo que posiblemente junio julio que estará como isla super turística de carácter internacional como es Ibiza entonces no tengo el dato de cuando sucedió esto debió suceder hace poco y si es así era invierno 20 de febrero o sea que fuera semana pasada muy grosso modo claro y bueno en invierno las grandes discotecas están cerradas no está fuera de temporada bueno pero aún así al final es una isla quiero decir que es complicado escabullirse de una cosa como esa aunque no aunque a uno no lo vean en el mismo momento le pillen infraganti afortunadamente esta mujer ha salvado la vida ha interpuesto la oportuna denuncia y a partir de ahí pues ya veremos qué es lo que pasa quien no tuvo la misma suerte fue Nerea Añiel recuerdan ahora les vamos a refrescar la memoria con este caso tremendo hoy la noticia tiene que ver con la culpabilidad que un jurado popular ha decidido sobre el novio la persona cercana a esta muchacha la acusación particular que representaba la madre de la joven solicitaba 14 años de prisión y reclamaba que el hombre fuese condenado por homicidio como así ha sido el jurado popular ha declarado culpable de un homicidio por omisión al único acusado de la muerte de Nerea Añiel en el que nos tenemos que retrotraer hasta un lejano enero de 2020 recuerdan justo antes de la pandemia tras cuatro jornadas de juicio en la audiencia provincial de Orense el jurado formado por cinco hombres y cuatro mujeres han declarado al acusado culpable de homicidio por omisión fiscalía solicitaba esta pena por considerar que la mujer con asistencia médica podría haberse salvado por su parte la acusación particular que representaba la madre de la joven solicitaba 14 años de prisión y reclamaba que el hombre fuese como les decía condenado por homicidio ¿recordáis este caso? el caso de Nerea Añiel allá en tiempos de campaña la semana pasada cuando empezó el juicio sí era un caso que se da en pandemia en pandemia y creo que en la época casi prácticamente de confinante pre-pandemia muy cerca de y cuando cuando sucede claro estamos hablando de una zona forestal viene la pandemia las restricciones de movilidad el cadáver aparece ocho meses después y ya decíamos pues efectivamente esto iba a jugar en beneficio del acusado porque hay pruebas periféricas pero no hay cámaras no hay testigos ocho meses para hacer la prueba forense en fin bueno esconderado y parece que el jurado así lo ha estimado pero no ha alcanzado ese grado de culpabilidad demostrada como pretendía la madre de Nerea de la víctima de que fuera directamente acusado de la muerte de homicidio ha sido por homicidio por omisión que no es lo mismo que un homicidio por omisión claro claro pues entonces pues nada yo he dicho que tal y como pedía la madre pero no claro no es lo mismo un homicidio por omisión que un homicidio así que nada donde dije Diego 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 lamentablemente la madre pues no pues no ha visto satisfecho ese deseo que naturalmente tenía miren esto sucedió el 5 de enero de 2020 cuando la familia de una joven orensana denunciaba su desaparición era Nereañil Añil tenía 26 años entonces y toda la ciudad de Orense se volcó en su búsqueda sus conocidos y especialmente su madre pues la verdad es que no se cansaron de buscar y pedir ayuda para localizarla al operativo se sumaron las autoridades con una unidad canina incluida las labores se concentraron en los alrededores del motel Cancún allí algunos testigos la situaban acompañada de un hombre los meses fueron pasando y al octavo uno unos senderistas encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en el lecho seco del río Barbadas los rasgos coincidían con Nerea una mujer joven y de comprensión delgada y en septiembre de 2020 la Guardia Civil puso rostro a estos restos o a estos restos humanos era ella que tremendo vaya imagínense un confinamiento por primera vez en la historia y de pronto sin saber donde está el paradero de tu hija que sufrimiento y recordar que a partir de marzo del 14 de marzo fue cuando entramos en la dinámica de las mascarillas nos confinaron era el viernes 14 de marzo de 2020 eso es la OMS lo dijo el 11 y a los 3 días fue aquí en España y poco antes pues nuestro gobierno permitió que la gente se infectara en la celebrrima manifestación del día 8 de marzo aquello también fue un suceso sin ninguna duda entonces en este caso nos encontramos con una situación en la cual en la vía pública había una importante reducción de personas por la vía pública entonces claro para encontrar a esta persona pues es harto complicado entonces claro cuando se encuentra en la noticia lo que me llama la atención lo del homicidio por falta de asistencia es decir parece ser que está atestiguado de que este hombre estaba con la mujer viva pero no sabemos en qué estado y al no dar la señal de alarma se le condena por ello por omisión claro es harto difícil ver la implicación de este sujeto un sujeto perdonarme presuntamente lo que sí se le ha condenado por la omisión entonces habrá un recurso y evidentemente aquí va a haber tirar de un lado y del otro me imagino que su defensa alegará que no puede demostrarse que tuvo que tuvo conocimiento de que estaba se había caído que tenía unas heridas o que ni siquiera estaba allí es difícil de probar sobre todo cuando ha pasado tanto tiempo en una zona forestal sin ninguna prueba directa ni testigos ni cámaras parece que el jurado ha intentado buscar ahí una una fórmula no es decir no os pueda probar que la matara directamente pero sí que estaba allí yo jurídicamente lo veo lo veo complejo lo veo complejo el individuo no es ningún ninguna hermanita de la caridad ya había sido condenado por delitos de violencia de género en fin era un delincuente habitual las primeras hipótesis de este caso eran que la muchacha se habría dado un golpe en la cabeza y habría muerto de manera accidental hasta el mes de junio de 2021 es entonces cuando comunican que el que entonces era su pareja pasa a ser el principal sospechoso los motivos los testigos lo recuerdan juntos en los días de su muerte encontraron una tarjeta bancaria a nombre de él junto al cuerpo de la víctima y especialmente las contradicciones en la coartada que presentaba el investigado bueno que tenga una tarjeta de crédito si eran novios también me parece hasta normal vamos no es una prueba que enlace directamente el hecho de la muerte de Nerea lamentablemente con nada es decir el ser novio el tener una tarjeta de crédito no prueba que la matara por lo menos que lo hiciera de forma voluntaria dolosa consciente eso es un caso complejo y siento muchísimo sobre todo por el dolor de la madre que fijaros en esas circunstancias con el confinamiento es normal que nos coló a todos la cabeza todas las fuerzas de seguridad estaban bueno pues dedicadas a lo que estaban dedicadas nadie se puso a buscarla ni a ella ni a nadie probablemente durante meses y todo esto pues la verdad es que comprendo ese dolor por lo menos bueno el sujeto ha sido condenado de momento ahí los forenses los forenses son una es un perfil de una habilidad extrema que a los demás se nos escapa el mínimo detalle que ellos lo cogen y tiran del hilo al tener un golpe en la cabeza y se entiende que falleció por ese golpe en la cabeza parece ser un único golpe en la cabeza si es por una por una herramienta algún tipo de herramienta la que sea piedra martillo palo etcétera eso se ve claramente entonces cuando cuando no este juicio no ha salido por homicidio sino por por omisión de 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 auxilio claramente ese golpe ha podido ser una caída bueno un empujón no lo sabemos no hay forma de probarlo claro me recuerdan el caso de Edwin Arrieta el caso de del hijo de Rodolfo Sancho Daniel Sancho recordáis que asesinó en Tailandia o presuntamente o yo ya no sé cómo hablar de que fue de un golpe que al parecer en una discusión podría haber dado un golpe fortuito él dice se resbaló la policía dice le empujó en cualquier caso discúlpame Julián es que me lo ha me lo ha recordado entiendo ante una caída imaginaros que una persona se tropieza se cae se da con el quicio de una mesa de cristal con un cierto grosor y entonces en una zona en el ocipital que no sé qué entonces todo esto los forenses te sacan hasta vamos hasta los empastes que te hiciste cinco años antes en un dentista de Murcia entiéndeme te sacan todo cuando esto no ha salido adelante hay dudas suficientes como para lo que ha pasado no declararle culpable por homicidio por homicidio fíjate dice la investigación apunta es que es totalmente la línea de Julián a que ella sufrió una caída pudo haber habido una suerte de huida y produjo un grave traumatismo cráneo vertebral con lesiones que le ocasionaron un estado de inconsciencia de tiempo no estimado como tú también acabas de decir Julián y que finalmente determinaron la muerte él según la acusación presenció el golpe y lejos de solicitar ayuda en el motel situado apenas a 200 metros del lugar donde se encontraban con lo que habría podido salvar la vida de la muchacha que lástima Dios mío al considerar que el cuerpo inerte de la misma podría constituir una prueba directa de su implicación en la muerte o en las importantes lesiones que presentaba es decir que el tipo se asustó y dijo para que os quiero ¿no? El problema jurídico aquí es demostrar que realmente él sabía que necesitaba ayuda o que él puede decir estaba oscuro yo dejé de verla salió yo no vi como se caía una línea de defensa quiero decir parece que el jurado no 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 ha aceptado esa línea de defensa pero bueno está ahí yo salí corriendo ya se quedó detrás no supe qué pasó en fin todavía yo creo que esto tendrá su recorrido en la más que anunciada apelación por parte de tanto de la acusación particular como me imagino de la defensa pues vamos a por otro asunto otras tres mujeres acusan al director de cine Carlos Bermud de agresión sexual Raúl Sánchez tiene todos los detalles y un soberbio análisis como siempre ¿cómo estás? buenas noches Raúl buenas noches bien María José bueno aquí sube aquí van subiendo y espérate que no salgan más cuéntanos qué ha sucedido ninguna de las tres víctimas que no se identifican por temor a represalias interpuso en su momento denuncia ante la policía una de ellas sí pidió eso sí apoyo en un centro público estamos hablando público y permítanme la reiteración del término de un asunto público sí efectivamente ya son desgraciadamente seis las mujeres que ascienden ay yo he dicho tres las noticias eran tres o sea que han subido desde las últimas desde que preparábamos la documentación no tres pero contando con las otras tres pero de acuerdo efectivamente que acusaron en el mes de enero también de este año al mismo director a Carlos Bermud de agresión sexual es decir ya sumamos hasta seis mujeres que han acusado que no han denunciado en un juzgado por miedo a posibles represalias y porque consideran que no que no las van a creer y por miedo también desgraciadamente a que no las contraten en un futuro profesional no han querido denunciar ni salir públicamente ni dar sus nombres pero sí desgraciadamente ya son tres más en el día de hoy que hemos conocido todo esto a través de una publicación en el diario del país que es donde han hecho este análisis este estudio y bueno el director obviamente sigue sin hacer ningún tipo de declaración de los nuevos hechos que hemos conocido hasta ahora porque sí que es verdad que cuando en el mes de enero salieron las informaciones él llegó a decir que este bueno que estas agresiones sexuales no habían sido tales que habían sido consentidas en este caso la violencia sexual con cada una de las mujeres y en este caso se repite el mismo modus operandi es decir las tres mujeres que acusan al al director que recordemos que llegaban a la concha de oro en el festival de Saskastián en 2014 pues le acusan de haberles llegado a estrangular inmovilizar practicar violencia sexual de un modo extremo todo ello sin su consentimiento tremendo los nuevos testimonios son los de un artista como ha dicho Raúl no se han identificado pues por temor es un artista ahora parece ser que ha dejado de ser artista esta mujer y es educadora social una gestora cultural y una actriz y relata hechos sucedidos entre octubre de 2012 y enero de 2024 caray estos son 12 años Raúl la verdad es que es muchísimo tiempo desgraciadamente en el mundo de cine ha habido ha habido pocas denuncias sobre todo en España bueno en Estados Unidos desde que saltó la famosa tendencia del Me Too donde efectivamente las actrices muy reconocidas a nivel de Hollywood llegaron a denunciar acoso sexual por parte de de algunos productores de Hollywood como el caso de Harvey Weinstein en el caso de España ha habido como más silencio desgraciadamente sí que es verdad que a modo de denuncia algún productor o algún actor de cine ha llegado a decir que estos comportamientos se producían y que es hora de que salieran a luz pero las actrices pues salvo casos como Mariel Verdú que llegó a denunciar cuando era niña que tuvo que ir a acompañar de sus padres a un y no dio el detalle pero entendemos que era un director de cine de aquella época muy pocas mujeres han denunciado Leticia Dolora también hace 7 años la directora de cine español también llegó a denunciar este tipo de comportamientos por parte de algunos directores pero han sido casos muy puntuales y bueno y desgraciadamente es un hecho que se ha producido y que no ha terminado en los juzgados que es como tendría que terminar todas estas cosas para que esta gente precisamente depravada pues responda ante la justicia ¿no? Pues la verdad es que broche perfecto Raúl donde tendrían que terminar efectivamente es en manos de la justicia muchas gracias Raúl te mando un fuerte abrazo Gracias a vosotros igualmente Buenas noches Julián Carlos Este director en ciertas entrevistas que tuvo a raíz de las primeras tres mujeres que se conoció el dato él decía explicaba como que él en sus juegos sexuales en su actividad sexual con sus diferentes amigas parejas etcétera pues que era muy fogoso iba a decir agresivo pero ante la duda yo me inclino por ser muy fogoso vale ¿dónde está ese límite en el cual ya trasciende que eres agresivo que impones y que intentas reducir la 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 predisposición o la opinión de la otra persona él lo dijo como que era algo normal bueno normal habría que cogerlo con muchas con muchas comillas con muchas pintas desde luego ahora se demuestran estas estas otras tres mujeres y ahí induce mucho el miedo a que no me contraten a que qué imagen tengo yo en el ámbito artístico de las filmaciones de los cines de los contactos que a nivel personal se da mucho entonces es curioso es curioso como hay que poner en un momento dado pie en pared pie en pared y decir algo pasa algo pasa a raíz de lo de Hollywood las famosas fiestas de Hollywood que se se pasaban de frenada igualmente se salían de madre demasiada fogosidad por ser políticamente correctos ¿verdad? ¿no opináis lo mismo? Sí, sí el problema el problema de esto es que quizás hace falta y comprendo todas las reservas de estas mujeres a las que no tengo por qué por qué no creer dar ese paso adelante decir no mire soy yo es verdad corro un riesgo no creían que fueran a ser creídas pero ¿qué mensaje le damos a las mujeres que hoy sí que están siendo agredidas? es decir oye cállate porque no te van a y dentro de 10 años bajo un anonimato bueno sí le vamos a señalar y va a quedar bueno este señor sigue rodando películas recibiendo subvenciones Carlos que no hace tanto que hemos dicho que la franja en la que se ha actuado es de 2012 a 2024 las últimas han sido muy recientes pero algunas son pero claro si primero no hay una denuncia formal ya tenemos un problema si encima no hago una denuncia ¿por qué? evidentemente por el riesgo entiendo a las mujeres perfectamente y tienen todo mi apoyo y mi solidaridad pero claro si no sabemos quién son están ocultas detrás de unas iniciales no hay denuncias policiales pues lo único que le está diciendo es vaya usted agrediendo a quien le dé la gana que en el fondo lo único que va a hacer es salir un día en un periódico que incluso a lo mejor alguien sabe quién es Carlos Bermud gracias a esto porque yo sinceramente tampoco soy un cinéfono yo no conocía la existencia de este señor ahora ya encima se ha hecho popular es complicado que buena observación en su casa a las horas de comer el miedo es muy subjetivo y es tan subjetivo que ante el mismo hecho y la misma situación una persona actúa de una manera y otra puede ser completamente diferente así empezaba a ser el programa continuamente diciendo como algunas personas cuando hablábamos de las manadas son absolutamente incapaces de reivindicar su su derecho de vida vamos el tiempo ese el pequeño tiempo de reacción ante las situaciones donde está el espacio latente este en el cual tú saltas o o te muestras apático en este caso sin embargo el análisis está en el otro lado es el el análisis reposado y tampoco se toma la decisión ojalá no se volviera a repetir pero si se repite el consejo al menos desde mi parte es por favor a la policía denuncia y si tienes testigo mucho mejor porque muchas personas lo comentan lo dicen en su ámbito más estrictamente privado pero a continuación dicen la coletilla pero no hagan nada déjalo estar como que a ver si no me van a contratar cras horror cras horror me resulta muy curioso porque justamente anoche estaba siguiendo un canal en youtube y vi una entrevista soberbia con a Jan Tavarili que es una una compañera de radio además de radio de noche de toda la vida y precisamente había sido actriz y y justamente hablaba y desveló de pronto un episodio con Juan Luis Galeardo que ya no no vive como todos saben y habló de un episodio un poco tremendo en su en su camerino y que en aquel momento ella lo decía es que además me viene al pelo porque es que me dormía anoche escuchando esa entrevista y decía es que no solíamos una mujer con 55 años en estos momentos dice no solíamos denunciar era como que era lo normal entonces bueno pues hacías lo que podías y hombre la verdad es que señores que te guiñan un ojo para ascender en la carrera en un contrato entre sábanas todo el mundo tiene cosas que contar históricamente se decía eso de que las actrices parece ser a nivel coloquial se decía como que tenían que hacer ciertos trabajos voy a dejarlo ahí para poder ser contratadas históricamente gracias a Dios eso yo espero que yo también querido mío nos vamos Julián prométeme que volverás y volverás pronto gracias Julián Palomar muchísimas gracias Carlos Capa por estar siempre con nosotros nos vamos quiero hacerles una buena recomendación si han tenido una noche larga de fiesta con amigos con compañeros que se yo con la pareja si ha terminado cansado y con alguna copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es Staff Detox la respuesta inmediata a las malas resacas buenas noches volvemos mañana ojo exorcismos en España no se lo irán a perder verdad todos votos el tercero no se lo irán pero no se lo irán que stopping